Ya Llego Yo Llego Yo, ya y vamos a ver, ya y vamos a ver Vamos a quitar la cuchara para moverlo ¿Quiere moverlo? Ajá Hay que seguir moviendo porque se mueve Entonces solo por un lado se quema Hay que moverlo para que él se vaya tocando ambos A ver Se le ve, se le ve yo no sé qué, no sé qué No sé qué tiene Maite Y ahí llego yo Llego yo, ya y vamos a ver, ya y vamos a ver Vamos a ver cómo es gozar, cómo es gozar Se gozar con el bebé, con el bebé El bebé africano es, mírala, mírala que linda es, linda es Linda es y se le ve, se le ve, se le ve yo Ya, ahora nomás se lava la mano y lo mezcla con la mano Vale Y ahí llego yo, y ahí vamos a ver, cómo es gozar, con el bebé No, como que si hubiera una maja que te voy a volver Ah, como a un fan Sí, eso Que me perdonen, si yo me quejo, pero me gusta más como la canta lejos Soy pacífico, soy caribe, y Santa Marta juego fútbol con el pribe Quiero gritarlo, lo voy a hacer Viva Palenque, viva Pambele Ahí llego yo Llego yo, ya y vamos ¿Puedes probar? Ahí claro Y ahora cómo así Mmmmm, vamos a probar ¿Ves? Vamos a probarlo Esa falta más dulce, más amargo Las pelotitas así, ya mañana son duras, duras ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video